Que choy que choy, aquí Kernel, el día de hoy les traigo un gameplay de Battlegrounds, un juego que me han estado pidiendo bastante ustedes y que finalmente tengo la oportunidad de poder hacer gameplays de este juego que antes que todo me gustaría darle las gracias a Slayer Pro que fue la persona que tuvo la amabilidad de poderme regalar este juego para que yo pudiera traerles contenido a la misma vez que el día que haga streaming pueda streamear este juego que de hecho me comentó, Kernel, después de largas jornadas de 10 horas sin descanso durante los 7 días por fin con mi salario, cabrón, pude regalarte este pinche juego que de hecho, antes esta persona, Slayer Pro, trabajaba en el Car Wash ahora ya trabaja barriendo banquetas, creo que ya trabaja en el ayuntamiento, ¿no? barre banquetas alrededor de los parques y verga, me dijo, Kernel, me maté toda la puta semana no pude cooperar con el mandado de la casa esta semana así que estaremos comiendo huevos o papas con chorizo, no sé qué puñetas me comentó pero, Kernel, finalmente cumplí mi sueño, ¿no? regalarte este juego y que pudieras traer gameplays así que, Slayer Pro, muchas gracias y espero que ustedes también sean agradecidos, cabrón quiero ver en los comentarios que digan Slayer Pro, muchas gracias por haberle regalado este juego a su santidad, ¿no? así que, sin más ni más, vamos a lo que es el juego déjenme decirles que no he jugado, cabrón me parece que únicamente jugué una partida hace un par de horas y fue con la intención, más que nada, de escalar las gráficas ver la optimización y ese tipo de cosas de hecho, si no me creen, aquí se los muestro, cabrón vean estadísticas únicamente he jugado una ronda pues no he ganado ninguna vez, he matado un solo jugador en esa puta ronda maté un cabrón, ¿eh? 15 minutos y, bueno, únicamente he jugado un solo día así que, como pueden ver, es cierto lo que les estoy diciendo esta sería mi partida oficial y mi primer gameplay de Battlegrounds en el canal que estoy seguro que vendrán mucho más gameplays de este juego porque, si me llama la atención, realmente, ¿no? así que, pues, por cierto hablando de mi personaje muchos de ustedes podrán decir no mames, Kernel, qué chingados con ese pinche Shrek vieja qué puñetas, no se preocupen, créanme que va a sacar el potencial así que vamos a entrar a una partidita a ver qué tal nos va, mis chavos aquí vamos, chavos, aquí vamos, chavos ya vamos en la pinche partida, güey créanme que voy a tratar de sacar todo el pinche potencial para ustedes la puta experiencia que tengo en Arma 3 en Daisy la voy a poner en práctica, cabrón verga, ahora el pedo es chingas a tu madre tú, pinche niño gordo hijo de tu puta madre, come galletas chingados con estos pinches niños gordos ya no los voy a ver ahorita, hijos de su puta madre dónde vergas caeré, verga, en la ciudad está medio kiripi aquí es el momento, papá aquí es el momento, papá vean, por qué creen que escogí a la pinche negra mulata jamaitina cubana, güey vean ese tremendo culo que tiene no mames, a huevo vean ese tremendo culo que tiene yo sabía, cabrón, que ustedes iban a decir Kernel, qué bueno que escogiste a esa pinche negrita cubana, eh verga, vean nada más vean nada más qué tremendas nalgas tiene puta madre, a ver qué tal me va porque la verdad es que no soy muy bueno en esta madre o sea, esta es la segunda vez que lo juego eh, por qué chingados saca el paracaídas si no le estoy dando la puta orden uy, cabrón, va a estar un poco cabrón lo bueno es que parece ser que nadie está cayendo aquí cerca creo que voy a tener la casa para mí solo, eh creo que voy a tener la casa para mí solo pero a ver qué tal ahora, espero que las gráficas se vayan a ver bien porque, para los que no sepan déjenles comento cuando uno graba este tipo de juegos güey, me parece que escuché a alguien que cayó cerró esta madre vamos a ver qué agarramos aquí un arma, un arma, un arma, un arma no veo nada sí veo pistolas, ¿verdad? pero no me interesan las pistolas menos las putas revolvers porque ya me di cuenta que para cargar este pinche revolver dura bastante oye, en serio, mamón me vine a meter a la pinche casa que no tiene nada aquí tiene que ver algo bueno, no sé si la gasolina sirve de algo creo que eh, la vez que estuve jugando hace un par de horas que jugué una partida el carro que encontré ya tenía gasolina no sé si es algo importante pero de todas maneras me lo voy a llevar por si las dudas, ¿no? balas, no sé qué chingados es eso ¿dónde está el mapa? estamos ahí en corto, eh fue una buena elección, chavos una buena puta elección el problema es, es que no encuentro armas oh, güey espero que no haya nadie más en la otra casa porque si no ya vale verga de Dr. Dre les digo si me preguntan acerca de la optimización porque ustedes saben que siempre suelo hacer este tipo de comentarios miren, hay gente que me estuvo diciendo que compró el juego y que una vez que lo jugó no le no esta mochila, ¿qué onda, güey? nivel 2 ¿cómo sé qué nivel tengo yo la mochila? nivel 1, ¿no? pues supongo que no vale la pena, ¿no? así que esta madre que es vamos a cargarla de una vez la arma porque uno nunca sabe si va a salir un cabrón eh, les digo hubo gente que me comentó que compró el juego y que una vez que lo quiso jugar el juego no estaba no les corría o lo que sea déjenme decirles que si es un juego algo pesado o sea, no es un juego ligero yo lo siento bien el juego este que es nivel 1 déjenme cargarle la pinche escopeta por si las dudas miren nada más qué buena vista tengo aquí y el mapa está en esta dirección así que no estamos muy distantes de la zona que deberíamos de ir bueno, ya parece que es todo lo que podemos encontrar vamos a la casa que tenemos aquí enfrente seguramente me voy a topar mucha gente de repente yendo a esa dirección porque ustedes saben que uy, uy, uy estoy viendo estoy viendo estoy viendo flashes, eh hay alguien en aquella casa están pegando un fierro esa pendejada, qué es la segunda ronda de cabrones qué chingados es esto, güey no, pues como sea me voy a llevar lo que sí no he visto no, no no, mejor esta puta arma no me quiero llevar el pinche arco ese de de Daryl qué vergas, no el pinche arco de Daryl les digo el juego sí sí me parece que le falta optimización para aquellos que se preguntan qué tan fluido está el juego yo tengo una 970 digo, no es la tarjeta gráfica más nueva que hay pero pues tampoco entra en la categoría de tarjetas gráficas este culeronas, no de hecho una 970 está bien es una es una tarjeta gráfica accesible este a buen precio hoy en día, cabrón y como pueden ver el juego pues así corre, no corre me corre bastante fluido pero creo yo que si le hace falta un poquito más de optimización oh, allá viene un verga corriendo debería esperarlo me pareció ver un cabrón caer puta madre es que no traigo la mejor arma como para atacar a distancia no sé qué tan buena sea esta pinche arma que traigo oh escucho como un carro qué es eso que se escucha qué chingado está pasando este carro qué onda funciona a huevo pierna nunca habíamos visto una pinche negra manejar un vehículo eh, pendejos no sean racistas a la verga no crean ustedes puta madre qué es lo que está pasando allá hay puertas abiertas verga no mames me hice daño mamón dejé el carro ahí parqueado por qué no cierro la puta puerta dejé el carro parqueado ahí ¿este a qué nivel es? ni puta idea pero sé que alguien va a venir por el carro uy, un casco hey, no mames qué pedo con mi afro ya no se ve uy, dispara a través de esta madre ok, todavía no sé con cuál se cambian las venía un cabrón allá no sé si ustedes lo vieron ok, con este cambio primera persona todavía estoy acostumbrándome no sé cuáles son los botones para cada cosa esta arma está mejor que esa que traía la escopeta de hecho al cabrón que maté la primera partida que jugué yo me había metido una casa me había metido una casa porque me estaban disparando de no sé dónde de chingados qué es esto una mira se la puedo poner la mira este me metí a una casa porque me estaban disparando no sabía de dónde vergas y mientras estaba ahí en la casa empecé a escuchar pasos como que alguien venía ahorita va a entrar alguien el verga entró como si nada prácticamente estoy en la orilla estoy en una buena posición y me parece que alguien podría venir de hecho queda todavía bastante gente no sé si debería pujar ahorita no me refería a ese tipo de pujada no sé si debería presionar ahorita o esperarme un poco porque tengo aquí el carro más que tengo el volumen un poco bajado en los audífonos porque el juego el juego suena bien recio pero creo que con eso es más que suficiente esperemos a ver si escucho bien al menos si escucho que alguien sube o algo así es que no quiero irte a presionar porque quedan 63 quedan un putero con vidrio no sé dónde cayeron la mayoría de la gente ya está a punto de cerrarse el círculo escucho pasos o no sé si son disparos todavía no diferencio bien de los bueno vámonos chingue su madre si muero no hay pedo ahorita lo que quiero es ahorita lo que quiero es acostumbrarme al juego wey se lo llevo justamente cuando yo me estaba bajando que pedo no estoy muy lejos del círculo por eso no me preocupa tanto aquí lo tengo a la izquierda pero me llevo se llevó mi carro que pedo no eso fue como un insulto no se lo voy a perdonar igual y pensó sabes que hay alguien ahí porque el carro estaba situado muy estratégicamente aunque me pareció como que el cabrón ¿eso qué es? esta casa no tiene no tiene dos pisos órale Simón no puedo brincar o qué puñetas órale esta cabrón esta cabrón mi querni no me gusta el botón para pensé que era un verga ese cabrón es un verga según yo ¿según yo era un cabrón? según yo era alguien que se estaba curando o algo así pero por cierto tengo vendajes no tengo vendajes ese es el pedo voy a tener que ir a buscar cabrón si me disparan voy a empezar a valer verga les digo a mí el juego yo lo siento lo siento bien lo siento bien pero lógicamente pues si juegas este juego con una laptop no creo que el juego te vaya a correr bien yo creo que el juego si demanda un poquito más de recursos así que piénsenlo cabrón si van a comprar el juego piensen que no les va a correr en una laptop a menos que sea una laptop modernona o algo así y yo de vez en cuando siento como que ah chingazo madre que pedo oh no te pases de verga o sea en serio había alguien ahí nomás parado verga no mames que pedo ni bronca ni bronca a la que sigue papá a la que sigue hey había alguien ahí todo el pinche rato no mames que pedo me agüita me agüita que dejan así esta mamada bueno esta vez voy a jugar más agresivo no voy a ser tan tan cauteloso esta vez voy a tratar de presionar más me vale verga no mi propósito no es en este en este gameplay ganar mi propósito es acostumbrarme la mira porque todavía no no estoy acostumbrado identificar bien los cargadores las armas la vida y ese pedo el pinche menú es lo que me saca de pedo porque según tengo entendido que si no carga le presiones aquí refresh para que te salga el menú si no lo voy a tener que tienes que cerrarlo abrirlo no sé no sé qué chingados ahí está cargando todavía pero pues no hace nada miren aquí dice bueno decía güey puta madre güey puta madre ahí está no sé si esto es normal que pase cabrón ok ahí está bueno segundo intento papá vamos a ver qué tal nos va es que no mames vean mi mona güey la ven y luego luego se ofenden ay papi qué hacemos aquí papi a la verga esta ruca tiene máscara verga güey puro pinche emo me tocó con puro pinche emo güey puta madre güey valiendo cabeza de enano güey dónde vergas caeré voy a caer más o menos aquí cerca de este pedo ni muy afuera ni muy adentro a ver se están cayendo aquí o no ya están cayendo aquí unos vergas güey sí 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 saben qué pedo no tienen miedo dónde está cayendo el kernel por aquí va a ser mi caída pum a la verga chinga su madre vean esas nalgas no hombre terribles nalgas a la verga tnt papá tnt tnt terribles nalgas terrestres alguien viene cerca de mí ahí viene cerca de mí no parece que no debería de caer no está cayendo nadie aquí cerca ¿por qué pasa dos veces el avión? ¿por qué pasa dos veces el avión? porque tira dos rondas de cabrones o cómo está el pedo puta madre a la verga güey hay un putero de gente aquí güey voy a tener que caer en el pinche rancho de Pablo Escobar chinga su madre en el rancho de Pablo Escobar falta que alguien más cayendo aquí donde vengo yo ok a mi derecha hay uno aquí viene cayendo uno en la mención viendo las sombras viendo las sombras debí de haber desactivado las sombras en el juego porque miren sucede que cuando uno juega hay que desactivar cierto desmadre en los juegos para que tenga mejor renderizado porque youtube procesa bien culero los juegos con muchas texturas oh no quería ponerme pantalones no mames por qué chingao siempre vengo a la puta peor casa oh verga fuck it vámonos por qué me tengo que poner pantalones no quería pantalones ay cabrón no esto está mejor es pantalones de putita chinga su madre la puta casa de Pablo Escobar oh la puedo aventar esa madre qué mala suerte cabrón debí de haber caído en el complejo ghetto en el complejo de los creeps ahí en esa madre parece que no cayó nadie cerca si me era alguien que cayó en esta dirección hacia la derecha más o menos pero no pues para este punto ya de haber llegado a la puta casa esperemos si no pues chingue su madre sea lo que tenga que pasar ya sabemos en la historia que el negro siempre muere primero una mira esa mira se mira carga la puta arma no había balas para esta madre o qué onda que su madre sirva todo este desvergue pero yo me lo voy a llevar todavía hay la esperanza de que alguien pueda caer así que déjenme cargar esta madre me gusta este pedo que se tome el tiempo para cargar el arma como si fuera algo bien real tengo tengo espacio tengo espacio para una pistola chingados de G ¿por qué dejé botas? hay que agarrar todas las armas kernel no te lleves eso no lo hagan de pedo cabrones no lo hagan de pedo yo mientras no sepa jugar todavía voy a tratar de agarrar todo lo que me encuentre porque pues porque sí cabrón juan ten esto no me está gustando no lo puedo tirar quiero darle el culo a mi negrita escucho a alguien aquí pero ya les dije voy a jugar agresivo en esta ocasión voy a jugar agresivo me vale verga hey creo que traigo una mira me caga las miras que tienen me caga ¿esto qué es? me caga las miras que tienen esos pinches marcos tan gigantes cabrón estoy en la mansión de Pablo Escobar verga órale órale está chingón no me meto aquí está destapado del otro puto lado como si nada la verga ¿qué es esto? ¿qué es esa mierda güey? cambiar machete es que no traigo mochila chavos pero no sé si esto digo no soy muy conocedor del juego pero creo que esa madre es un buen buen hallazgo ese mediquit ¿dónde estamos? por cierto estoy dentro de la zona segura cabrón no debería no debería de presionarme pero vamos a cumplir lo que dije más quiero ver si no veo al lado movimiento o hacia dónde me tengo que ir allá veo una casa y allá definitivamente si hay gente pues vámonos conseguir una mochila pero no corrí con esta suerte o sea tuve buena suerte pero no lo suficiente todavía no me acostumbro bien a cómo se corre cómo se agacha este con la C se agacha como arma más o menos la Z ¿para qué es? ok la Z me tiró ay que nalgas tiene hay un carro vámonos vámonos es que no sé si no sé si soy yo pero me parece que la gente cuando cae en un lugar céntrico pues ahí se queda en la puta casa digo es una buena estrategia final de cuentas lo que se busca es ganar o sea sin importar cómo ganes es ganar para la gente que dice güey es que no deberías de quedarte ahí campando inclusive yo ahorita que dije no pues el vato está ahí tirado pues qué mamada pero verga güey ganar es ganar y se va a ganar como uno como se pueda se va a ganar y alguien estuvo aquí no importa cómo ganes el punto es ganar chile a nivel 2 sí a huevo ya entró alguien aquí habrá alguien ahí arriba verga pensé que era un verga ese tubo oye guachen si uno parece un cabrón parece la puta cabeza la camisa y el brazo te pones de ver cerca pura verga no sé si la escopeta debe ser buena de cerca no todavía no me acostumbro a este pedo está hasta un verga aquí tirado como topo el hijo de su puta madre no entró y salió no pues yo me llevo todo cabrón me llevo ropa nada más nivel 2 es igual a la que yo tengo estaría contento de matar un cabrón con esta madre con él no veo nadie es que la gente que ya tiene tiempo jugando esta madre ya sabe donde caer ya sabe para donde jalarse y como yo soy el nuevo pues verga ando pendejeando ¿no? ando llevándome todo el desmadre que encuentro pero pues debería venir gente de allá yo no miré que saliera mucha gente de este lado que yo estaba o sea como que yo fui de los de los segundos porque si me tocó ver un grupito de personas que se aventó primero y luego me aventé yo pero la mayoría de la gente se aventó pues más adelante cabrón déjenme leverle el culo a mi negrita aguanten ay mira que nalgas ay ahí les dejé no ahí les dejé el clipsito el clipsito para que se agarra una chaquetita que pedo con esta madre el alt funciona exactamente que el arma oh pero que le pegué me pareció ver sangre estoy en lo correcto fue sangre esa madre o es la animación del juego pero estoy seguro que mire sangre díganme estoy en lo correcto lo que se miró fue sangre o es el polvo que le sacas al metal o que chingados kernel como manejas eres una verga manejando en arma si pendejos ahorita les voy a enseñar como se hombre que es esta mamada de carro esta madre ni siquiera levanta ahorita les voy a enseñar como se cerrea la verga es que voy a buscar a ese hijo de su puta madre este pinche carro esta más verga donde estás hijo de tu puta madre andas dejando envergüenza frente a mis amigos no se porque se vino para acá donde va el circulo estamos en puro en medio no entiendo porque chingados no yo creo que si le pegué si fue la bala iba muy céntrica y luego aparte ese carro no tenía no tiene protección atrás así que debí de haberle pegado no lo se chavos no se que ustedes que piensan ustedes son los expertos en este juego no lo veo al vato porque viene otro avión o sea es una segunda tanda de cabrones o que pedo como esta la onda oh es un car package pensé que era alguien pensé que era alguien dije ahorita le voy a dar verga quien lo manda andarse aventando tan tarde al puto estamos muy en el centro no veo no veo necesidad de empezar a moverme a lo pendejo voy a tratar de conseguir más loot sin aunque tengo entendido que aquí con un par de balas matas a un verga con unas tres balas matas a alguien así que yo siempre había comentado esto cuando la gente juega H1 me tocaba ver que mucha gente se looteaba un vergaso se looteaba un putero y luego resulta que se lootean oh wey what the fuck que es eso oh no mames de donde vergas wey no subete puño chingas a tu madre wey de donde me me ay encima el carro desaparece verga osea era parte de mi loot no mames osea bueno era lógica que iba a haber era lógico que iba a haber gente ahí wey osea me fui al lado de donde estaba el drop me imagino no se si la gente vaya por el drop debo de suponer que hay algo bueno no se un francotirador quizas diganme ustedes que era lo que hay en el drop vayan respondiendo las preguntas que voy dejando porque la próxima vez que les traiga un gameplay ya voy a ser un amo de este puto juego osea van a haber puros gameplays posición número termino número 1 así de pelada osea ni siquiera cuando vean que era el otro episodio número 1 no pendejo no es el episodio número 1 significa que de nuevo quedé otra vez en el número 1 entonces les digo vayan respondiendo estas preguntas porque para mi son primordiales ya que en los próximos gameplays van a haber el verdadero gameplay no van a haber gameplays de battlegrounds de calidad van a haber gente con potencial osea calidad cabrón otra cosa díganme si hay recompensas si juegas en parejas en equipos hay recompensas o es como en h1 de que si juegas en equipo o en creo que en equipo y en pareja o no se como esta el pedo no te dan nada osea díganme como esta esa onda porque quiero saberlo les digo les estaba diciendo que no entiendo a la gente que cuando juega h1 va y se lutea de putazo y luego de repente muere yo por eso voy sobre la marcha osea me equipo y voy avanzando y voy tratando de matar al que me topo este eso es lo que yo voy haciendo y en battleground he visto que mucha gente hace eso va y lutea un putero y en cuanto se topa un cabrón verga pinche potato aim no potato aim osea no me sale el menú que onda no quieren no quieren ver a mi negrita culona con pelo afro de trek no mames esta madre que onda dura una pinche eternidad esta mamada en serio entonces les digo respóndanme todas esas preguntas que les voy haciendo para estar mas preparado ir agarrando el rollo esta madre esta de la verga wey venirse a mames negritas algo por favor bueno vamos otra una ultima una ultima chingue su madre vamonos vamonos hijos de su puta madre me pegan porque soy de color culero que casualidad que se vienen dos a pegarle a la de color no pero tengo para los dos putos ah este es parte hijo de tu puta madre vamos a ver que tal nos va en esta ronda chavos la verdad es que no ha sido muy bueno oh my god que pedo mi hermana what the fuck acabo de encontrar a mi hermana hermano verga vamos pasando por georgia por georgia donde vergas voy a caer ahora no se si cae en el monte machu pichu chung chinga a tu madre a la verga putos ahora si voy a lo que voy chinga su madre yo quiero acción vamos nalgona en acción pinche nalgona pero ve que culote tiene la pinche negra pinche culo a la verga gigante no mames no mames mi sueño es cogerme una pinche negrita pero con unas pinches nalgotas así cuando se me desen tonos aplaudan las putas nalgas dicen que las pinches negras te sacan la chele pero bien pasado de verga no viene alguien más aquí como verga no va a venir alguien aquí ahorita va a venir un pinche supremacista nazi a matar al negro se dieron cuenta se dieron cuenta lo que estaba pasando en la zona de putazos luego luego cabrón todos se van a putear al negro a putear al negro podría meterme por encima no lo sé pero voy a que buena negrita muy buena negrita tenemos la ventaja la negra tiene tumbado puta madre por si fuera poco uno spawneado no hay loot cabrón alguien va a venir aquí cabrones va a venir un pinche supremacista estoy preparado para darle una verguiza hijo de tu puta madre pinche supremacista sube cabrón no sé qué tan potente es la escopeta pero no voy a poner ropa a la verga soy una pinche exhibicionista soy una sexivicionista una exhibicionista me voy a 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 cambio de arma con la puta zeta voy a voy a estar aquí escondido y le voy a salir ups surprise motherfucker cómo chingados esta casa les iba a decir tiene luz no mames o sea vine al pinche complejo más gueto posible que pueda haber luego con esta pinche escopeta verga güey verga fíjense que si battlegrounds lo hubieran hecho survival hubiera estado un poquito más pasadito de verga o sea si lo hubieran hecho más o sea si a lo mejor ellos decidieran aventarse el proyecto de hacerlo el juego así tipo daisy una mamá así la verdad es que tiene el potencial porque me gustan las gráficas me gusta el concepto todo este pedo pero desgraciadamente no va a pasar porque pues ya saben ellos que que pues como es un es un pedo muy parecido h1z1 pues deja dinero esa madre no entonces mira mochila nivel 2 como es un concepto estilo h1z1 pues porque vergas deben de meterle más trabajo no si esta madre vende a final de cuentas entonces pues desgraciadamente no va a suceder pero si hubiera estado verga se vale soñar chavos se vale soñar estuviera chingón que pudieron haber hecho este pedo de otra cosa cabrón pinche h1 ya valió verga el h1 cabrón ya el h1 ya chingó a su madre hay gente que es defensora del pinche h1 que dice uy no mames es que deja que metan una actualización vas a ver que va a mejorar nada pura verga ya el h1 chingó a su madre salió battleground chingó a su madre al h1 ahorita tengo una mira también aquí no no le queda bueno le queda esta mira igual estoy pensando estaba pensando quizás irme a un lugar alto porque donde me encuentro estoy en la zona es que no se que chingados es el circulo ese wey todavía no conozco el mapa no se cuales son las zonas de peligro así como que digas tú kernel no deberías de pasar por ahí porque te van a dar verga viene cayendo otra vez esa madre el deseo de la muerte están chingonas las gráficas están chingonas las gráficas bueno les decía h1 ya está muerto con la salida de battlegrounds h1 chingó a su madre no hay más no hay que buscarle más no hay que buscarle 30 centímetros más a la verga del burro si ya sabemos que mide un metro no palabras oh 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 escucho algo hey que significa la zona roja significa que en esa zona la gente muere o que pedo recerriendo zona de juego a dos en dos minutos no se si debería de ir a la cúpula del diablo ahí arriba no debería de conseguir un chaleco la madre me cerró la puerta alguien un chalequito un chaleco puede que quede algo tiene que ser un baño esta madre no quien vergas vive en esta ratonera mira cuánto es la mira que traigo la mira es de dos no pues esta mira es más grande no no le puedo poner la mira a la escopeta amadas ah es la pinche mira esa culera de con un pinche cuadro gigante ahí oh su puta madre no se cuáles vales le quedan pero me las llevo por si las dudas uy traía yo otra mira extra déjenme ver puñadura no le queda nada bueno al menos me sirve para atacar aquí a corto alcance ya que no trae mira pero vamos a la cupulita del diablo a ver si por ahí podemos pescueciar o ver a alguien que no me sorprendería que hubiera un verga por aquí tirado oh escuché por ahí un disparito restringiendo zona de juego a 30 segundos puedo entrar a la iglesia o que pedo oh esta es la iglesia del del esta es la iglesia del del screen no del loading screen puedo meter aquí en serio no mames más que estar clavado aquí we me ponen evidencia bien pasada de verga no es la mejor lugar donde estoy chavos pero es mi sueño es mi sueño déjenme cumplirlo no me gusta la X esto de que cambia las armas no me gusta ahí hay un carro a chinga tu madre porque el sonido de las bombas se escucha bien culero en este juego porque se escucha bien culero cuando cuando hay de más me he dado cuenta que cuando hay una saturación de sonido se escucha bien culero es conmigo nada más o esta madre es un pedo que está pasando ya de tiempo a la verga las bombas van a caer cerquita de donde estoy yo soy galdesa no habrá por aquí abajo un chaleco o algo o escucho algo es un avión o es un carro no es un avión donde se restringió la zona no mames yo estoy muy adentro cabrón estoy muy adentro nomás que estoy bien mírame a huevo aquí ahora otra cosa hay caída de bala en este juego debo de suponer que sí por el engine que están utilizando pero está funcionando la caída de bala quiero saber ese detalle para si sí pues siempre calcularle un poquito más se ve el drop parece que no cayó nadie aquí bueno déjenme ir a checar oh este lugar no está tan mal ah tu puta madre como no está mal casi me caigo y muero pero aquí estoy bien mira nada más que hermosa que puta belleza tengo ok tengo entendido que el círculo azul es la zona segura ¿no? o qué pedo lo blanco es como en lo estable y me imagino que va a ir reduciendo lo que veo que se está reduciendo es el azul pero a una velocidad pero pasada de verga ahorita van a empezar a salir las pinches alimañas a la verga solamente espero matar a uno solamente uno pido no traigo tampoco binoculares ah normal no sabía este pedo escucho un carro pues me parece que aquí más o menos fue donde me mataron o algo así por la ubicación de hecho es una buena oye no mames ¿a poco mataron un vergas apenas? o sea tanto tiempo pasó para matar un cabrón me he dado cuenta que pasa mucho tiempo entre kill y kill ay allá hay un carro papá allá hay un carrito te sale un pendejo de abajo y me mata bueno ese va a ser nuestro objetivo ese va a ser nuestro objetivo de escape que no creo que le pegue a alguien si no creo que le pegue a alguien porque soy muy malo no calculo todavía la distancia ni la pero mi tirada va a ser mi tirada va a ser oye que pedo cuando hay colisión de objeto se quita la mira wey chinga tu madre ahora como me bajo de aquí ponte ponte así de perrito con las nalguitas bien para mira nada más que culo tiene que ser cubana papá es que no no tiene no tiene sentido que me que me mueva porque pues miren estoy en una zona muy bien muy posicionado alguien tiene que ir por ese carro aunque se roben el carro digo tengo bastante tiempo o sea no estoy luego luego pegado en esta línea blanca yo estoy suponiendo que la zona blanca es la zona segura no donde va a empezarse a reducir el pedo pero también está muy grande cabrón es la mitad del puto mapa tengo que checar un poquito más el el carro porque vamos a empezar a ver acción yo creo que se va a empezar a hacer a la verga se cerró bien mamón se cerró bien pasado de verga de orco 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 esclavo entonces mi dirección es esa sale hacia la derecha este pedo se va a cerrar más allá así que debe de empezar a venir gente ahorita en calor espero que no se pueda subir por el otro lado más que por el lado que me subí porque si no voy a llenar las bombas y no tengo medic kits si la gente juega sucio yo voy a jugar también lo más yo no voy a jugar sucio voy a jugar cerdo a su puta madre unos binoculares no me hubieran caído mal no veo motivo para que la gente venga de enfrente porque pues el círculo se está cerrando hacia la izquierda pero detrás de mí si pudieran salir soy go yasa soy una me puedo pasar por abajo dime que sí ahora veo dos minutos no te pases de verga ahorita se va güey pero no ha muerto nadie cabrón siguen los 52 o sea en el rato que he estado aquí únicamente murieron dos cabrones está la puerta abierta yo la dejé abierta matar un verga con un disparo olímpico desde en casa tu puta madre hoy otro drop bebé jesús por favor vamos a hacer una pequeña oración antes de hay un carro a mi izquierda oh allá va es una moto güey o que es esa madre oh sangre sí le pegué güey no estoy tan malo para pegar oye güey vieron el vergazo que le pegué salió un chingo de sangre esa madre un le pegué en el glúteo izquierdo al menos el vato ya ese güey no va a ganar porque pues ya desgraciadamente ya lo dejé herido se va a vendar pero se come ah hijo de tu puta madre de donde me está tirando güey córrele en algoncita uy me pegó un buen putazo a la verga me vio en tiene que ser de un lado alto no traigo vendajes con cual me vendo con el 7 güey no tengo ni vergas eres pobre de donde me tiró ni puta idea pero para que me pegue de ahí me pareció como que me pegó de esta dirección o sea así más o menos ah estoy como flagiado no me veo oye güey que pedo con que me pegó hay francotiradores aquí o esta madre está como glitcheado güey va a echar esta mamada ah no me pegó de enfrente me pegó de esta dirección así hasta donde está la cámara porque del lado derecho hay esa barra de concreto ahí no me pudo ver pegado pero ahora no sería buena idea irme por el carro porque creo yo que me va a tener a modo de putazo uy güey 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 ¿en serio compa? me tiró un bombón eh y yo no estoy no estoy en modo de pegarle putazos güey de frente me ganaría de frente me ganaría porque no tengo mucha vida ¿cómo quiere matar esta negrita güey? ¿por qué quiere matar esta negrita? el vato debe de pensar oh ya murió creo que nomás se puede subir de este lado no traigo ni bombas o algo chavos creo que es mi momento de morir es momento de esta negrita muera ¿por qué? porque si no me empiezo a mover voy a valer verga de Dr. Dre pinche botequino me caería mal cierra la pinche puta puerta oh ve verga ¿dónde me vine a meter? donde no hay nada están cayendo las bombas uy no mames güey ahí vienen las pinches vámonos a la verga si he de morir voy a morir chavos chingue su madre lo que vaya a pasar igual a lo mejor el vato también estaba viendo el carro ¿no? nada la bomba me la lo veo no sé si es ese que está ahí tirado fue que me flanqué me tiró de enfrente cabrón este tiro no tiene nada que ver con quien gana güey este pinche tiro es entre dos personas ya nada más como los únicos pinches sobrevivientes ya es que no lo veo cabrón oh si era él güey si era ese güey no ya no tenía nada que hacer ahí güey si era ese cabrón valió verga vale o verga quiere decir que si lo miré pero no 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 tenía la no estaba seguro güey no estaba 100% seguro de que fuera ese cabrón pero pues claramente estaba en ventaja cabrón ya nomás estaba esperando que yo saliera ni pedo a veces se gana a veces se pierde pero bueno esta fue mi primer partida de battlegrounds mi primer gameplay de battlegrounds este todavía no no entiendo bien este las armas no las ubico bien no sé qué pedo con los medic kits no no mire ni vergas acabé de darme cuenta que hay niveles de armadura de mochila este son las cosillas que voy aprendiendo no este que otra cosa no sé ustedes díganme qué es lo mejor agarrar qué armas son mejores qué armas causan más daño las qué es bueno qué es bueno llevarme qué no es bueno llevarme este las pistolas cuáles no valen verga etcétera etcétera no espero que les haya gustado este gameplay de nuevo lo repito muchas gracias a Slayer Pro que fue la persona quien me regaló el juego y este infinitivamente estaré trayendo lo más me gustó cabrón y una cosa muy importante díganme si en equipo en parejas esa madre también dan recompensa o nada más es en el solo así que bueno ya saben denle me gusta compártalo y nos estamos viendo rayo chinga tu madre nací ayo